¡Hola, semidioses! ¿Recordáis esta escena de God of War? Como para no recordarla, es kratóstica, pero no es real. La verdad fue que Kratos consiguió quitarle la espada que Ares sujetaba, su espada flamígera. A continuación, os leeré un pequeño fragmento de la novela de God of War. ¡Acabemos con esto! pensó Kratos. Dejó que sus rodillas cedieran a su peso, se balanceó como si estuviese mareado y depuso la espada. Cuando la punta de esta tocó el suelo, sus dedos se abrieron y la espada cayó sonoramente al suelo. Al ver estos signos de flaqueza, Ares dio un gran salto en el aire, con la intención de caer sobre Kratos y atravesarlo con dos de sus espadas. Pero en el momento en el que el dios de la guerra se abalanzó sobre él, la fingida debilidad de Kratos se esfumó, y el espartano saltó al encuentro de Ares. Sus manos se cerraron en torno a la articulación de una de las patas, y la retorció con tanta fuerza que consiguió atravesar con su punta la coraza de Ares, hasta llegar al pecho del dios. Ares sufrió un espasmo. Al desplomarse, Kratos dejó caer todo su peso sobre el dios, de forma que la espada atravesase el pecho de Ares y le saliese por la espalda. Con un alarido más de rabia que de dolor, Ares apartó a Kratos y se puso en pie, contemplando la inmensa espada que le atravesaba el pecho con la sensación de desconcierto que Kratos conocía muy bien. Él había contemplado con idéntica expresión la columna que Ares le había clavado en el templo de Pandora. El dios cayó de rodillas. Kratos se puso en pie y recogió la espada del dios de la guerra. Ares se quedó mirándolo con un gesto asustado y suplicante. Recuerda, Kratos, fui yo quien te salvó cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche... Trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Y hasta aquí puedo leer. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y valorarlo con un buen like. Y suscríbete para no perderte los futuros vídeos de God of War. Que por cierto, en el apartado comunidad te he dejado dos encuestas. Una de God of War y otra de tenis. Son muy importantes. Así que por favor, complétalas. Que te llevará menos de 3 minutos y me ayudarás un montón. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!